Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Nena Remedio. Si te interesan los temas sobre salud y belleza, suscríbete a este canal, donde diariamente comparto remedios caseros para la buena salud. Hoy te quiero mostrar un remedio super popular, que es excelente para detener la caída del cabello y hacerlo crecer como loco. Este remedio casero a mi me funciona a un 100%, por eso quise hacer este video para que tu también puedas beneficiarte. Como bien sabemos, la hoja de guayaba estuvo muy famosa y las personas la utilizaban para el cabello y daba buenos resultados para detener la caída y acelerar el crecimiento. Ya que esta hace una función excelente en el cuero cabelludo, despierta el crecimiento y ayuda también a evitar la caída. Pero al ser mezclado también con el jengibre y la canela, esto te saca muchísimo cabello y detiene la caída super rápido. Así es que este remedio casero es muy sencillo y con tres ingredientes muy económico y que posiblemente puedas tener en tu hogar. Así es que vamos a tomar un recipiente y vamos a colocar los tres ingredientes y lo vamos a poner a hervir durante 10 minutos. Esto es muy sencillo y los beneficios que aporta en tu cabello son excelentes, te sorprenderán. Y como bien sabemos que los beneficios de la canela son excelentes para el crecimiento del cabello, ya que este activa los folículos piloso para que puedan crecer nuevos cabellos y también detienen la caída del mismo. Así es que no pierda tiempo y prepárate este maravilloso remedio casero muy económico y que funciona a un 100%. Los beneficios del jengibre funcionan a un 100% para hacer crecer el cabello super rápido y detener la caída, ya que este activa los folículos piloso y despierta el crecimiento y el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo. Ahora vamos a poner a hervir durante 10 minutos nuestro remedio casero para que este pueda sortar todas las propiedades. Luego de haber pasado los 10 minutos lo vamos a dejar reposar y vamos a colar super bien para así extraer todo el zumo de nuestro remedio. Te aseguro que si utiliza este remedio casero no te vas a arrepentir, solamente tiene que poner tu disposición, ponerlo en práctica y aplicarlo en tu cuero cabelludo. También vamos a añadir una tacita de nuestro ron. Si no tienes ron blanco puedes estar utilizando este. Ya que también los beneficios del ron son excelentes para el crecimiento y detener la caída de tu cabello. También este sirve para poder guardar nuestra mezcla para que pueda preservarse por más tiempo. Así es que si ponen práctica este remedio casero me lo vas a agradecer, ya que este hace crecer el cabello como loco. Si tu crecimiento está estancado y tu cabello se cae bastante, este remedio es excelente para ti. Lo recomiendo a un 100%. Así es que vas a tomar un recipiente y vas a guardar esta mezcla. Esta porción te puede durar un mes completo. Recuerda que lo vas a estar aplicando en tu cabello una noche antes de lavar el cabello. Lo bueno de este remedio casero es que lo podemos dejar reposar por un día entero. Y luego lavar como de costumbre y enjuagar con abundante agua. Esto tiene un olor muy agradable. Bendiciones y si aún no estás suscrito recuerda suscribirte a mi canal. Bendiciones para todos.